Hace poco más de una hora, la una y media de la tarde, ocurría esto en la denominación de origen Cigales, un brindis que se ha repetido en otras 23 denominaciones de origen de toda España de forma simultánea. Es la primera vez que se lleva a cabo esta iniciativa con la que se pretende promocionar el vino de calidad y amparado bajo alguna de las numerosas denominaciones de origen que existen en nuestro país. Y hacemos un brindis simultáneo para que eso subido después a las redes sociales, a nuestras webs y tal, pues dé un poco de imagen de lo que queremos transmitir que es el vino de calidad.